Hola, nuestra caja del tiempo se abre nuevamente para que hagamos memoria sobre los contenidos audiovisuales que hicieron historia en Telemedellín. Seguimos nuestro recorrido por el año 1998 con un especial sobre Elkin Obregón, intelectual que dedicó su vida a los libros y les habló a los televidentes de Telemedellín sobre las películas y el estilo de narración de Alfred Hitchcock. ¡Gracias! Siempre hay un problema de identidad, alguien que se toma por otro, alguien que se señala culpable y es inocente, alguien que se... el equivoco, cierto, un escamoteo de una personalidad. Es una constante en el cine de Hitchcock, cuando alguien se ponga a escribir un libro, a hacer una tesis sobre eso, si no se ha hecho, lo encontrará. Eso es una constante, es prácticamente lo que preside el cine de Hitchcock. Y hay una película que se llama El Hombre Equivocado, que yo la vi cuando era un adolescente y nunca más volvió con Henry Fonda. Curiosamente es la única película de Hitchcock que yo sepa que es basada en un hecho real, que era un señor absolutamente vecino de barrio que lo confundieron con un asesino. Cosa muy de Hitchcock, pues además, pero esto fue real. Es una película hermosísima con Henry Fonda y se llama así, El Hombre Equivocado. Todo el cine de Hitchcock se podría llamar así, El Hombre Equivocado. Si en el Instituto Nacional, por ejemplo, es un hombre que no existe. El pobre vecino de barrio que es muy de Hitchcock, que es Carigrán, de pronto se ve convertido en un hombre que no existe porque era una invención de la CIA. Crearon un hombre con una circunstancia, un espía siniestro, solo para distraer a los enemigos y no sé qué. Pero no existía y de pronto los malos creen que el pobre Caigrán, que es un señor inofensivo, es él. Resulta que hay una escena de la segunda película de James Bond que se llama De Rusia con Amor. No me acuerdo cómo se llama el director de esas películas. En la segunda película de Rusia con Amor se roban, se roban robadas, yo pienso que es como un homenaje, se roban la famosa escena de la avioneta de Intriga Internacional que se llama en inglés North by Northwest. Esa famosa escena donde Carigrán llega a un sitio absolutamente solitario, desolado, que hay una manga, hay una cosa, una llanura inmensa y no sabe por qué lo citaron ahí. Y finalmente aparece una avioneta y resulta que esa avioneta lo quiere matar. Es una de las escenas más famosas de Hitchcock que están en el ciclo de Encarrete. Para mí Vértigo es una de las películas más maravillosas de Hitchcock. Todas son maravillosas, casi todas. Pero Vértigo tiene una cosa muy especial y está cargada de erotismo, pero cargada de erotismo a la manera de Hitchcock. Entonces no contemos la película ni contemos la trama porque a lo mejor alguien no la ha visto y esa es una trama que no se puede contar. Pero hay un momento en que James Stewart quiere de alguna manera desnudar a Kim Novak y para desnudarla la viste porque quiere que se parezca a una mujer que amó y que murió, entre comillas. Entonces ella llega, le consigue el traje exacto que tenía la mujer que amó y tal cosa. Ella llega así perfectamente y le dice, le falta algo porque es que no se puso el moño en la cabeza. Y entonces el mismo Hitchcock suplica que ella entra al cuarto de baño, se pone el moño en la cabeza y sale. A él dice, está casi desnuda pero todavía le queda una braguita, dice Hitchcock. Y es que le falta el moño, entonces entra al cuarto de baño, vuelve a salir total y absolutamente desnuda, o sea, total y absolutamente vestida. Eso es lo que uno ve. Entonces hay una anécdota y es que la actriz que él quería para la película Vértigo, volvemos a Vértigo. Era Vera Miles, Vera Miles que después aparece en una película de Hitchcock haciendo un papel semiprotagónico que es psicosis. Pero él quería a Vera Miles para Vértigo y resulta que Vera Miles, además es que este Hitchcock era un tipo medio perverso. En el momento en que se iba a iniciar el rodaje o aún poco antes, Vera Miles quedó embarazada. Entonces hubo que postergar el rodaje y cuando dejó de estar embarazada, cuando tuvo su hijo, ya no le gustó. Y aceptó a regañadientes a Kim Novak. Y yo me pongo a pensar, yo soy un vertiguista de tiempo completo. Y creo que hay una sociedad mundial de vertiguistas. ¿Cómo hubiera sido esa película sin Kim Novak? Kim Novak es un animal, un maravilloso animal, frío, frío pero absolutamente sensual. Jeあと조, yo soy un animal, frío, frío, frío... ¿Cómo haало just可是 Conco y beating los un animal, frío, 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 frío... Me pregunto si es ético observar a un hombre con binoculares y una lente de largo alcance ¿Tú... tú opinas que es ético aunque pruebes que no cometió un crimen? Yo no sé mucho de ética de ventanas No le gustaban las mujeres así muy sensuales de físico digamos No sé cómo se puede decir Abundantes Abundantes Más bien estilizadas Esas eran las que le gustaban porque su erotismo era... le funcionaba, era así Hay una pequeña cosa de la ventana indiscreta que nadie se la pilla Yo me la pillé porque por tercera o cuarta vez la vi con una amiga y las mujeres son mucho más perceptivas que los hombres Entonces resulta que Grace Kelly quiere... Grace Kelly es una chica de sociedad que quiere que este fotógrafo que es un irzuto, un bohemio y tal... Le acepte las reglas, como quiere casarse con él, en fin... a ella le gusta... y él dice que no... Aparentemente después de que pasa toda la historia pues de la película... él ganó... pero en la... en el último plano tú ves a Grace Kelly mirando una revista de modas... Y dice, la que voy a ganar soy yo... y ahí termina la película... A él le importaban mucho los actores... Inclusive tengo una foto muy linda... si la encuentro la ponemos ahora en... en... en donde está Hitchcock... Hablando con los actores de una película... es obvio que es antes de que empiece el rodaje... Parece un profesor... con un... con un... con un kinder ahí... todos sentaditos... Eh... grandes estrellas... eh... secundarios... todos están sentados ahí... y él les está hablando... De lo que quiere de ellos... A él le importaban mucho los actores... como a todo director que valga la pena... Importaban mucho los actores... y... y cómo era el papel... y lo que quería... Sabía mucho de eso... y le importaba muchísimo... Había actores que le encantaban... no sé... Stuart por ejemplo... en la década del 50... que para mí es una década... Maravillosa de Hitchcock... Todas son maravillosas... pero la década del 50... es que no respiraba... Cada año había una película... uno quedaba... deslumbrado con una película... y ya había otra... En esa década aparece James Stuart como cuatro veces... Que eso me parece muy significativo... Este es el que yo necesito... Cary Grant también aparece... Inclusive desde antes... de Notorious... Eh... Gregory Peck... que yo recuerdo... no está sino en Spellbound... Pero sí... él tenía sus actores... No tanto como Berman... pues... que siempre eran los mismos... Pero sí... Grace Kelly le interesó mucho... Tippi Hedren le encantó... Hizo dos películas consecutivas con ella... Y ahí desapareció Tippi Hedren... ¡Cathy! ¿Dónde estará Cathy? Mira, te voy a contar una cosa que... Que... Que a muchas periodistas no les gusta... Y es que... Eh... Hay una entrevista... Que le hizo Oriana Falachi... Y una de Falachi... Aquí donde no me oigan... Hablo pasito... Era muy bruta... Pero bueno... Entonces tú quitas eso... Entonces resulta que le hizo... Era bruta... Oriana Falachi era bruta... Entonces le hizo una entrevista a Hitchcock... Y no lo entendió... Entonces empieza a preguntarle por el crimen... La sangre... Y empieza... Hitchcock... A tomarle el pelo... Y todas las respuestas son... Son de humor negro... A tomarle el pelo... Ah, es que usted... Porque... Oriana Falachi... Totalmente en serio... Porque una persona muy bruta... Siempre es en serio... Entonces... Totalmente en serio... Ok... Y ese gusto suyo por el crimen... Entonces este se la pilló... Que era boba... Y le contesta en el mismo idioma... Y entonces... Le... Cuando termina la entrevista... Oriana Falachi... Que acaba de hablar... Con una especie de monstruo... Con un hombre malévolo... Y se pregunta... Que le tomó el pelo... Todo el tiempo... Porque así como... Truffaut le dice... Hombre... Esta escena tan linda... Donde la sangre corre... Oriana Falachi le dice... Pero que es esa cosa... Tan espantosa... Ah... Y hay una cosa muy linda... Una cosa muy linda... Una cosa muy linda... Como los de la nueva ola... Fueron los que... Los que... Le demostraron al mundo... Que... Que Giscoc... Era un gran director... Porque Giscoc... Era un director... De matines... Lo que llaman... El cine de matines... Es un término que hay... O sea... Una película entretenida... Para ver el sábado... ¿No? Deliciosa... Y muy entretenida... Fueron los de la nueva ola... Los que le dijeron al mundo... Pues es que señores... Es un genio... Es un autor... Es decir... Un tipo que... Que ha aportado al cine... Una cantidad de maravillas... Que no lo han sabido ver... Es decir... Ustedes llegan... Y se emocionan... Y se muerden las uñas... Quien es el asesino... Tal cosa... Y se van para la casa... Al otro día se les olvidó... No señor... Ahí hay un genio del cine... Y entonces... Estos de la nueva ola... Llegan a tal punto... Que a mí eso... Me... Me conmueve... Y es que... Chabrol... Truffaut... Eh... Dicen... A mí la película... Que más me gusta de Hitchcock... En blanco y negro... Es tal... Cuando llegó al color... Es tal... O sea... Establecen una diferencia... Entre el cine... En blanco y negro... De Hitchcock... Y el cine en color... A mí eso... Me conmueve... No soy capaz... Yo no soy capaz... De... De... De entender bien eso... Pero... Pero realmente... Son dos concepciones... El cine en blanco y negro... Y el cine en color... Son dos concepciones... Entonces... Truffaut dice... Mi película favorita de Hitchcock... En blanco y negro... Es Notorious... Mi película favorita... En color... Es Vértigo... O La ventana indiscreta... No me acuerdo cual... Si uno ve... Muchas películas de Hitchcock... La mayoría... Son basadas en una novela... Pero son novelitas... Novelitas... Intrascendentes... Novelitas de... De... De puestos de revistas... Cuenticos... Cuenticos... Y de pronto alguien le sugería esa historia... Entonces él hacía lo que quería con eso... Un texto... Un texto... Pretexto... Eh... Vértigo... Vértigo... Volviendo siempre a Vértigo... Eh... Es una novela de dos escritores franceses... Que al parecer hicieron esa novela... Pensando en Hitchcock... O sea... Para que él la hiciera... Y él leyó la novela... Y le pareció una porquería... Pero le gustó... Había... Algunas cosas que había ahí... Y... La mandó pa'l carajo... Él se daba ese gusto porque... Siempre trabajaba con... Con... Novelas malas... Cosa bien interesante... Es que... Nunca ves una película de... Hitchcock... En donde diga... Guión de Alfred Hitchcock... Siempre los guiones... Aparentemente los escribía otro... Pero... Era él encima... Ese gordo estaba encima... O sea... Es como si fueran guiones de él... Es de los... De esos... Directores de cine... Que son dueños de su obra... Completamente... Aunque nunca aparezca él como guionista... Si... Eh... Monsieur Mackenna... Soy... Louis Bernard... Eh... Escucheme... Eh... Un hombre... Un estadista... Se ha asesinado... Estaba pensando... Cómo va a recibir el espectador esto... Si hago esto... El espectador se va a aburrir... Si hago esto... El espectador... Me parece bellísimo... porque es el creador pensando en un público. No que yo soy un berraco y que hago esto. Siempre pensando en un público. No porque quisiera que las películas fueran un éxito, sino porque él pensaba que se hace cine, es para el público. Las películas de Hitchcock empiezan con una cosa que el espectador no sabe, pero a la altura del minuto 50 o 40, por decir algo, ya el espectador sabe, los que no lo saben son los protagonistas, para ellos sigue el misterio hasta el final, pero él te aclara el misterio, para ti que estás viendo la película siempre te lo aclara. Yo digo que por ahí en las dos terceras partes de la película, nunca te lo lleva hasta el final. Es Psycho sí, en Psicosis sí. En Psicosis sí, porque es que Psicosis no es una película típica de Hitchcock, pero normalmente no lo hace. Yo no conozco ninguna película basada en una novela policíaca. Bueno, porque ese sistema de entregarte el misterio del final sirve para un libro, no para una película. Hitchcock lo comprendió perfectamente. Entonces tú vas viendo aquello que no entiendes nada, La Llamada Fatal, Ambrose Chapel, aquella cosa, y de pronto ya sabes, tú ya sabes. En este ciclo de Hitchcock hay dos películas que son consecutivas, las dos de la década del 60 ya, que son Psicosis y los pájaros. Películas que fueron muy famosas. Hay mucha gente, sobre todo de las nuevas generaciones, Hitchcock, ah, el de Psicosis. Que es una estupenda película, pero resulta que son dos películas atípicas del cine de Hitchcock, porque son dos películas de terror. Y Hitchcock nunca hizo cine de terror. Ahí eligió una cosa distinta, hizo dos y no más. Y la gente asocia a Hitchcock con Psicosis, pues no. El traje de la película era Hitchcock. Cuando empezó a aparecer en cámaras él, pues ya hablando. El tráiler era él diciendo que con un humor negro. No, es que... Y mostraba los escenarios de la película. Esto aquí llega absolutamente lleno de sangre. Por aquí la sangre corre, no sé qué. Burlándose un poco el mismo fue de la película. Pero yo creo que se burlaba porque eso no era su cine. También de este ciclo, la soga. Que es un esfuerzo que nunca se ha hecho en el cine, pues solo esa película, que es un solo plano. Es un plano, secuencia de 80 minutos. Es único, pues. Y en este libro Hitchcock habla de esa película como con cierta distancia, pero debió gozar enormemente haciéndola porque él era un tipo que tenía todos los controles de la técnica cinematográfica. Nadie más que él en la historia del cine darse ese lujo de hacer una película en donde los únicos cortes que existen por fuerza son los de las bobinas. Cuando se acababa una bobina había que parar, pero él no paraba, sino que siempre se iba contra la espalda de alguien, contra una pared o algo, y la cámara volvía a retroceder. Pero es un plano, secuencia. Yo solo soy un astrológrafo. En un apartamento. Y el paso del tiempo, o sea, la película, la historia de la película dura lo que dura la película. Todo lo que se está contando ahí dura 80 minutos o 90, lo que dure la película, puesto que no hay ningún, ningún, nada. No hay ningún espacio en blanco, no hay nada. Y entonces, todo lo vamos cerrando a través del ocaso que está llegando en el cielo, ¿no? Cómo se va poniendo el sol. Eso te da el paso del tiempo. Pero son 90 minutos. Es una anécdota personal. Yo tenía 13 años, 14 años, cuando fui a ver una película que se llama La llamada fatal. Entonces, una película de la que se podría hablar mucho porque fue hecha en tercera dimensión. Y aquí no la vimos en tercera dimensión. Además que fue una cosa que fracasó en el cine. Eso duró dos o tres años. O sea, esta película se hizo en tercera y una copia en normal. Pero resulta que fue la primera vez en mi vida que yo vi que decía Hitchcock. No Cary Grant, no Fulanita, no Fulanito, sino que el nombre que aparecía era el director. Y yo creo que, no sé, pero debió ser de las primeras veces en el cine en donde llamaban al espectador a través de los afiches y los anuncios con el nombre del director. Entonces, esta es una película de Hitchcock. Entonces uno decía, es de Hitchcock. ¿Con quién es? Pero era una segunda pregunta. No, antes uno no decía eso. Esto es una película con... No, antes uno no decía, es de Hitchcock. No, antes uno no decía, es de Hitchcock. No, antes uno no decía, es de Hitchcock. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!